Todo debió ocurrir hacia el año 1935, cuando un extraño personaje se inició como miembro de una sociedad secreta Rosa Cruz en Turquía. Aquel hombre tenía una capacidad especial. Podía entrar en trance y comunicarse con una suerte de inteligencia más allá del humano. Una de aquellas sesiones se prolongó por espacio de tres días, a lo largo de los cuales aquel personaje dictó una extensa colección de profecías sobre el futuro de la humanidad. Lo sorprendente es la identidad de aquel individuo que en 1935 era un perfecto desconocido para todos. No lo era ya cuando falleció en el año 1963. De aquello acaban de cumplirse 40 años. Y quien más, que menos, lo ha recordado. Así como se han recordado algunos de los misterios que rodean su vida y su muerte. Recientemente, su sepulcro fue abierto por una comisión especial. Quienes lo hicieron quedaron boquiabiertos. El cuerpo no mostraba signos de descomposición aún después de cuatro décadas. Se le atribuyen otros supuestos milagros y prodigios. En una ocasión, cuentan las crónicas heterodoxas, asistió a un peculiar fenómeno celeste sobre el que muy poco se sabe, salvo que resultó comparable al milagro del sol ocurrido en Fátima en el año 1917. Nos estamos recibiendo al arzobispo de Mesembría. Quizá lo sepa ya. Se llamaba Ángelo Roncalli. Sobra señalar que Ángelo Roncalli se convirtió en Juan XXIII en 1958. Fue papa de la Iglesia Católica durante cinco años. Nadie sabía por entonces de las profecías que se le atribuyen. Sin embargo, la precisión de alguna de ellas es escandalosa. Dibujó con años de antelación los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Dijo lo siguiente en aquel trance. Europa estará dividida por un pequeño muro que será una gran vergüenza. Ese muro divide Berlín, pero será derribado cuando Europa se una con Europa. Más inquietantes resultan aún las profecías que aludían a futuros papas. Una de ellas, al parecer referirse a Juan Pablo II, el papa polaco, el papa del frío. Dijo esto Juan XXIII sobre Voitila. Tú, que vienes de la niebla, serás herido. Verás enrojecerse tu túnica blanca. Por no señalar lo que anticipó respecto a uno de los presidentes de los Estados Unidos. Caerá el presidente y caerá su hermano. Serán tres los que dispararán contra él. Los exégetas sugieren que se refería a Kennedy. En aquellas profecías sobre las que se discute si pudieran ser apócrifas o no, se anunciaron otros muchos hechos que se cumplieron después de ser dadas a conocer. Y esto es lo importante. Pese a ello, las profecías de Angelo Roncalli, que también predijeron el futuro de España tras la dictadura, asegurando que el rey llegaría desde Italia, cuentan también con algunos elementos claramente catastróficos. Aseguraron en sus textos que con el cambio del milenio sucederán hechos que enfrentarían a diversas culturas y pueblos. Tanto es así que señaló en sus advertencias una cifra. El año 2003. Es decir, este mismo año. Es como si su cuerpo, todavía incorrupto, estuviera esperando para averiguar si su más oscuro augurio se cumple. Esperemos que no. Esperemos que no.